Con responsabilidad y trabajo, en Hidalgo tenemos los elementos humanos y nos equipamos con herramientas científicas y tecnológicas para garantizar más que nunca tu seguridad y la de tu familia. El estado de Hidalgo dará un salto a mejores condiciones de seguridad basado en los alcances de las nuevas tecnologías de la información y la cibernética, poniendo las herramientas necesarias para mejorar la protección y seguridad de nuestras familias, nuestras empresas y negocios. Hidalgo contará con un sistema integral de seguridad pública con equipamiento de última generación, con resultados probados en países como Reino Unido, Israel, Alemania y en México por la generación y algunos estados de la república exitosos en esta estrategia. El sistema establecerá un nuevo modelo de seguridad basado en los centros de mando, la recopilación de información en tiempo real y el análisis especializado de datos, conjugando al software más avanzado de inteligencia para transformar y formar fuerzas productivas en seguridad. Para ello, la estrategia Hidalgo Seguro integrará múltiples factores que conformarán el sistema integral de seguridad pública. Sistema de videovigilancia 5.000 cámaras de alta definición y capacidad de acercamientos a detalle en 1.225 ubicaciones estratégicas en distintos puntos del estado, conectadas a un transmisor con acceso a internet de alta velocidad para la transmisión de datos. Encendidas las 24 horas, los 365 días del año enviarán la información para la prevención e investigación de actos delictivos y la atención de emergencias con un intercomunicador o botón de pánico para contribuir al reporte oportuno de incidentes. Estos datos se recopilarán en tiempo real con los centros de mando y se analizarán por expertos que podrán ser productivos contra los actos de delincuencia. Arcos carreteros Los 38 arcos carreteros distribuidos en la entidad contarán con un sistema de reconocimiento y lectura de placas de autos y camiones que circulan por las carreteras del estado, con cámaras de alta resolución y con capacidad de envío de datos en tiempo real para monitorear a los posibles involucrados en accidentes y actos delictivos, contribuyendo a la seguridad de todos los que utilizamos estas vías de comunicación en todo el estado. Sistema Administrador de Video El sistema administrador de video es una sofisticada y compleja estructura de datos y software que permite analizar de manera coordinada y efectiva los datos recibidos de los puntos de vigilancia para prevenir los delitos y prestar auxilio en caso de siniestros y accidentes. Además, la plataforma contará con un servidor de administración que permita configurar el entorno de ejecución y análisis de datos. Así, cada punto se convierte en una ayuda a la ciudadanía y a las fuerzas del orden. Para que tú y tu familia vivan más seguros, nos enfocaremos en brindar mejores espacios públicos. La estrategia Hidalgo Seguro basa su eficiencia en la transmisión en tiempo real de los datos. Es por ello que se contará con una red de fibra óptica de más de 300 kilómetros, así como múltiples puntos de repetición inalámbrica de una red de microondas, para su transmisión continua y efectiva. De esta manera, Hidalgo contará con un sistema inédito de datos compartidos para garantizar seguridad, continuidad y atención inmediata y monitoreada en tiempo real. Uno de los sistemas más avanzados en su tipo. Sistema de análisis de información predictiva. El sistema de análisis de información predictiva proveerá la conexión y procesamiento de información de recolección de los datos y el proceso de análisis, con base en todas las fuentes de información del sistema, que, basados en algoritmos y modelos matemáticos, generará pronósticos e información que ayude a anticipar incidentes e identificar patrones de crimen. Vigilancia y rescate. Para fortalecer las tareas de auxilio, búsqueda, rescate e inteligencia, se contará con una flota aérea especializada. Un avión planeador táctico de dos plazas, equipado con videocámara y transmisión en vivo. Drones para el apoyo en la operatividad en tierra de los agentes policiales y tareas de auxilio a la población. Parque vehicular. Se contará con 50 carros radiopatrulla, 200 camionetas pick-up, 50 camionetas tipo crossover, 50 motocicletas multipropósito y vehículos tácticos blindados con tecnología de última generación. Para acudir a los llamados de auxilio y para la prevención eficaz del delito. Todas las unidades cuentan con cámaras de videovigilancia, para transparentar y soportar la actuación policial. Además de sistema de geolocalización, que permite ubicar unidades cercanas al incidente, puntos de interés y radios de proximidad de cada unidad. Nueva imagen policial Los oficiales de policía aportan un informe táctico y con tecnología incluida, lo que permite tener acceso a todos los elementos de las fuerzas de seguridad, con sistema de identificación, georreferencia y control operativo. C5I Con esta estrategia de seguridad, sin precedentes para el Estado de Hidalgo, contempla la construcción, equipamiento y operación del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia C5I, que en su inauguración será el más completo, sofisticado y moderno de Latinoamérica, concentrando desde un solo punto a las diferentes instituciones de seguridad y emergencia en los tres niveles. El C5I del Estado de Hidalgo contempla, área de inteligencia, donde se tendrá acceso a la Plataforma México y bases de datos con las cuales se elaborarán mapas de zonas con mayor índice delictivo y operaciones coordinadas. Centro de monitoreo VideoWall, donde se vigilará constantemente la actividad a través de las miles de cámaras distribuidas en el territorio hidalguense y arcos carreteros, instalados en las principales vialidades, área de atención y monitoreo permanente de las llamadas de emergencia, que se reciben a través del número 911, 089 de denuncia anónima y botones de pánico. Los Centros de Mando Regionales de Pachuca, Tula y Tulancingo se mejorarán y equiparán en tecnología e infraestructura, reforzando este esquema la creación de un nuevo centro regional en Huejutla, todos coordinados desde el C5I. Con la estrategia Hidalgo Seguro, damos un paso contundente en el mantenimiento de la paz y la seguridad de la que hemos gozado. Tenemos la fuerza. Tenemos la visión y la unión. Tenemos el equilibrio para cuidarnos bien. Para proteger a los que van de nuestra mano. ¡Hidalgo Seguro! Hidalgo crece contigo. ¡Hidalgo! Líga 3 15 15 16 18 18 ¡Espenda 20